Oda a los millonarios, soy de clase alta o de clase baja, soy de clase mucho más alta, soy desarrollado filántropo, puede ser, no necesariamente, pero de seguro mi filantropía solo es una limosna comparada, o lo mucho que tomo. Soy un gran inventor, creador, científico, ingeniero, visionario, premio Nobel acaso, gran diseñador, artista, conocido, no, no, pero si soy un privilegiado y un influencer, es otro nivel guachines, humilde de la tierra, pocos somos, ustedes rebaños, ah, casita de la pradera, pero con un helicóptero en el hangar, así luna de miel, podemos ir a la urbe, o volar de nuevo a la paz, o mi bujati, mi tomoder, que linda luna de miel, casita de la pradera, pero con un hangar, humilde de la tierra, mi colonia.